¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues como estáis viendo de fondo, hoy vamos a hablar de los amigos de El Gato. Estas máquinas de crear aparatos para que nuestros streaming y nuestros vídeos se vean muchísimo mejor. Pues hoy vamos a hablar del pedazo de micro del Wave, ya sea el Wave 1 o el Wave 3. Tenemos por aquí los diferentes modelos. Yo en mi caso tengo el Wave 3, que os lo voy a poner aquí para que lo veáis también. Vamos a hablar de ello porque tenemos unas nuevas actualizaciones, una actualización de firmware que nos va a dar unas nuevas mejoras, por así decirlo, porque realmente es que el micro ya va perfecto, pero bueno, nos da mejoras a nivel de software y a nivel un poquito de implementarlo en nuestro set. Vamos a ver qué cositas nuevas tenemos. Os he dejado el fondo de pantalla para que vierais un poquito. Si alguien no sabía nada de este micrófono de Wave del Gato, ya sea el modelo 1 o el modelo 3, os voy a dejar el vídeo por ahí arriba para que os empapéis un poquito de toda la información de este pedazo de micro del Gato. Vamos a ver qué tenemos de estas novedades que yo tengo por aquí también abierta la página de ellos para que veáis un poquito qué podemos hacer. A ver, es muy sencillo, vamos a ver si yo lo tenía por aquí ya abierto. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer para actualizarlo? Como bien estáis viendo, tengo por aquí todo lo que sería la configuración del Gato. Vendríamos aquí al Gato, le damos, se nos abre esta pantallita y esto es la configuración. Vamos a buscar actualizaciones y todo esto. Vale, perfecto. Una vez que ya actualicemos el Wave Link, por ejemplo, si lo tenemos que actualizar, que yo en su caso lo actualice, pues aquí tendríamos todas las pistas que estamos utilizando. Wave, Spotify, Safari, Finder y el Neural Mix que hice también el vídeo de las acapelas y también lo estaba pasando por aquí por este programa que es fantástico. Y es que no te hace falta ninguna mesa de mezcla, te lo hace todo él solito. O sea que si no lo tenéis, indagar un poquito en el vídeo que os he dejado por ahí arriba, ya veréis qué pasada esto del Wave Link. Además, os he dejado el vídeo del Wave, de lo que es el micrófono y os voy a dejar el micro del Wave Link para que veáis un poquito también todo lo que podemos hacer con esta pedazo de aplicación. Bueno, a lo que vamos, a la actualización del firmware del micrófono, del Wave que tenemos por aquí, fantástico. Vamos a ver, nos vendríamos aquí a lo que sería el apartado de Wave 3, el modelito mío, y veis que yo tengo ya el firmware actualizado. Si no, pues nos saldría una pestañita de actualizar, le damos actualizar. Os voy a dejar por aquí ahora también alguna captura de pantalla para que veáis pues cómo lo he ido actualizando yo, que es muy sencillito, pues nada, abriríamos aquí y ahora estamos viendo ya pues todo lo nuevo. Vamos a ir viendo un poquito esta actualización, qué novedades trae. Nos metemos otra vez en la web y lo que tenemos es un bloqueo de ganancia. Un bloqueo de ganancia que está muy bien porque depende de qué aplicación es. La ganancia te la movía automáticamente porque ya estaba diseñado esa página web o esa aplicación para que te moviese la ganancia. Pues con este botoncito que estábamos viendo por aquí, veis, ese bloqueo de ganancia que tenemos aquí, veis, lo vamos a activar y ya está, amigos. Ya no se nos va a mover la ganancia, entremos en la aplicación que entremos. Vamos a ver más cositas de esta actualización de firmware que teníamos por aquí. Tenemos también, bueno, esto ya soporta PlayStation 4, vale, ahora que va a salir la 5 nos va a soportar la Play 4, pero bueno, eso es fantástico porque así vamos a poder utilizar nuestro micrófono también con la Play que eso mola muchísimo. Para el modelo 1 y para el modelo 3 vamos a poder incorporar nuestro micrófono del gato para poder jugar y poder escuchar. Aparte, como tenemos una salida por aquí detrás de auriculares, a ver si se ve, ahí está, vale, lo voy a poner así para que veáis esta salida de auriculares, pues vamos a poder utilizarlo también para poder conectar los auriculares, el micrófono lo vamos a conectar al mando y al lío. A pegar tiros, en mi caso, que es el Call of Duty, que juego muchísimo al Call of Duty, que sepáis también que tenemos soporte para PlayStation 4. Vamos a ver, esto también para la gente que le interesa mucho porque colgáis el micrófono al revés, yo en este caso tengo este puesto aquí, que no estoy utilizando este, que ahora está abierto, ahora está cerrado, porque si no se iban a escuchar cosas raras y mejor no, mejor lo vamos a utilizar este de aquí que tengo yo, el Behringer que tengo puesto aquí. Pues nada, la siguiente novedad de esta actualización de firmware, que depende de la dirección del micrófono, los LEDs nos van a acompañar. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el micrófono puesto así como lo tengo ahora, cuando yo le dé a los LEDs, veis, pues va a ir en esta dirección. Si yo le diese la vuelta al micrófono, claro, el más sería menos y el menos sería más, entonces sería un cachondeo. Pues es tan sencillo, os voy a dejar el vídeo ahí para que lo vayáis viendo, es tan sencillo como venir aquí y decirle que eso lo cambie. Veis, aquí tenemos dirección de los LEDs, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto también es un punto muy bueno para cuando colguemos el micrófono y demos la vuelta, que no nos liemos mucho con esto. Y la siguiente mejora solamente influye a los usuarios del modelo Wave 1. Y esto lo que vamos a hacer es poder controlar tanto el micrófono, la ganancia del micrófono, depende, veis, aquí tenemos ahí función del dial, que queremos que se utilice y bueno, o elegimos la ganancia, como podemos ver ahora mismo en el vídeo, o el volumen, la ganancia de entrada o el volumen de salida del micrófono. Y esto sería solamente para los usuarios del modelo Wave 1. Y bueno, pues aquí nos explicaría un poquito cómo tenemos que actualizar este firmware en el caso de que no lo sepamos. Bueno amigos, espero como siempre que os haya servido este vídeo, bastante interesante de las mejoras del Wave, del micrófono Wave, en el caso de que lo tengáis, pues actualizarlo sí o sí, porque estos siempre son mejoras cuando tengamos el firmware a la última versión, pues estos pequeños detallitos los vamos a tener también nosotros en nuestros productos, en nuestros aparatos. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido, simplemente que te hayas entretenido con novedades, cositas nuevas, en este caso de los amigos del gato con este modelito del Wave, con esta actualización del firmware. Como siempre, si es así, regálame un like, comenta, comparte, y lo más importante, suscríbete al canal, que seguimos a tope on fire aquí en Pruebas y Reviews. Mi nombre es Charlie Rodríguez y yo y mis locuras, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, amigos! ¡Suscríbete al canal!